... Bueno, en los cursos como... ...está 25 años haciendo estos cursos... ...de formación especializada... ...donde durante estos días vamos a poner en contacto a las empresas... ...con los participantes... ...fundamentalmente se va a hablar de las obras más importantes... ...de cimentaciones y túneles... ...que se hacen en España... ...y es uno de los objetivos primordiales... ...que hemos mantenido, que casi es milagroso... ...que mantener una actividad tanto tiempo. ¿Para el alumnado qué supone? Bueno, para el alumnado en primer lugar es la formación... ...porque aquí estos cursos... ...en la aula enseñamos los conceptos... ...pero luego la aplicación de ellos... ...tienen que ser con profesionales de primer nivel... ...que trabajan en obra... ...explican los proyectos, los problemas que han tenido... ...y cómo lo han solucionado... ...por lo tanto, si no se hicieran estos cursos... ...que es muy difícil tener esa componente práctica... ...de lo que es la ingeniería geotécnica en su conjunto. Aparte de eso, también es muy importante resaltar... ...que gracias a los cursos que han hecho... ...no solamente estos, sino otros en la escuela... ...hemos conseguido crear una cadena de transmisión... ...entre nuestros titulados y las empresas... ...de tal manera que más de 150 titulados... ...trabajan a plena satisfacción en estas empresas... ...que durante 25 años han venido... ...y hay que decirlo y recargarlo de forma altruista... ...a impartir los cursos. Sí, claro, este año acabáis de entrevistar a Manuel Torres Criado... ...de la empresa Insidu Testing... ...también vendrá Manuel Plaza García y Jesús Medina... ...todos ellos estudiaron en esta escuela... ...y ahora ocupan un puesto de relevancia en estas empresas... ...es decir, que cuando se dicen las cosas... ...luego hay que cuantificarlas... ...y esta es una cosa cierta... ...de lo que he dicho anteriormente se cumple... ...y sin lugar a dudas... ...en la documentación que se ha dado esta mañana... ...vienen cada una de las ponencias... ...y entonces ahí se ve cómo ha ido evolucionando... ...el desarrollo de la ejecución de la obra... ...yo antes de dedicarme a la enseñanza estuve trabajando en obra... ...entonces ahora cómo se ejecutan... ...los rendimientos que sostienen los equipos de perforación... ...pues no tienen nada que ver... ...es decir, la informática, la electrónica... ...es una herramienta que ahora es vital... ...para llevar a cabo este tipo de obra... ...y entonces los docentes, en mi caso... ...y otros profesores que estamos en esta línea... ...aprendemos también muchísimo... ...de estos profesionales que imparten el curso... ...no solamente los participantes sino los profesores... ...es decir, que nos nutrimos de las nuevas tecnologías... ...que hay en la actualidad. La ejecución va a ser digamos aplicado a la ingeniería civil... ...y a la minería pues estudios del terreno... ...por medio de ensayo de caracterización del terreno... ...ensayo in situ en sondeos y una parte de geofísica. Bien, es una experiencia de estar como alumno hace años... ...como oyente en la charla y ahora pues digamos como ponente... ...es una experiencia positiva el poder transmitir... ...bueno, los conocimientos que he adquirido... ...a posibles colegas, ¿no? ...o a colegas del sector. Ayuda a recordar técnicas antiguas de caracterización del terreno... ...y lo último que sale en el mercado... ...un equipo bastante moderno, bastante fiables... ...de fácil procesado que pueda ayudar a una mejor solución... ...a la hora de plantear un problema en una excavación... ...una cimentación, en una mina, es decir, que digamos... ...que solucionamos todas las dudas que pueda tener el calculista... ...el proyectista, que lo tenga claro y pueda realizar su proyecto... ...y ejecutar su obra con la máxima seguridad técnica y económica. Todos los ponentes son clientes nuestros... ...es decir, los conozco prácticamente a todos, son clientes... ...nosotros suelo tener alguna fluidez, con alguno más, con otro menos... ...pero sí, ellos conocen perfectamente, me conocen perfectamente... ...y cuando tienen algún problema o quieren caracterizar el terreno... ...o quieren tener alguna solución, pues recurre a nosotros... ...o a empresas similares a nosotros. ...una fiel muestra del compromiso que tienen con nuestra escuela en particular... ...pero con toda la sociedad.